Ay, amigo, ¿no apagaste ya otra vez la luz, me dijo tu mamá? Pero me hacía mucha lucro, ay, ya, Armin Para que sepas, según los resultados del censo 2022 En el 2002, 9 de cada 10 viviendas tenían energía eléctrica Y en el 2022 llegamos al 98,6% luego Pero no es para malgastar, eso mismo Viste, me voy a bañar entonces Valorá que también el agua Mira que según el censo, ¿qué nos abre los ojos? Gracias al buen trabajo que hicieron en el 2002 Solo el 52,7% de las viviendas contaban con agua Con agua potable Y esto aumentó sustancialmente al 79,3% en el 2022 Estos datos son para que todos, 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 todos Vivamos mejor Ay, a mí que en el barco es allá y me ha dejado todo y todo prendido Ya otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!